hola mis amores como están les quiero mostrar un día entero de que voy a comer voy a empezar por el desayuno llamé o sea son las nueve con la batida está puesta porque hace friandad me la puso por eso mismo que hay un poco de friandad estoy haciéndome una tortillita voy a poner tres pancitos no sé si me los como a los tres sin tostar porque como quiero comer tortillitas es lo que voy a hacer así que nada estoy ahora batiendo el huevito me lo voy a cober un pancito con tortillas un vaso de de yogui y bueno si quieres echarle cremita de queso a la parte de arriba de la tortilla bien también eso va a ser la primera el desayuno del día de hoy bueno por aquí quedó lo que va a ser mi desayuno le puedo agregar mayonesa ketchup o un poquito de queso que o sea si quiero una 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 capita algo así no así que esto es lo que voy a estar desayunando al yogur que es bastante le echo dos cucharaditas de azúcar de bebé antes yo le echaba tres por ejemplo entonces reduce reducir porque normalmente con dos no queda tan dulce pero bueno hay que cuidar al bebé y entonces es la forma de que estoy haciendo dos cucharaditas no rebosadas sino una cucharadita y listo bueno van a ver que hay un poquitico de claridad porque bueno está saliendo el sol bien no está rebosada como se puede llenar lo entiende entonces porque el desayuno está ahora ya está ahora ya estoy una parte de un proceso en que estoy en el momento de que estoy súper hambrienta llevo una semana que me da mucha hambre normalmente deberíamos de comer cinco veces al día desayuno merienda almuerzo merienda comida y merienda entonces como yo desayuno bien o sea que como pan sin tostarlo a veces lo tuesto de vez en cuando pero con tortillas con poquita grasa y el yogur como que me dura me dura hasta la hora del almuerzo o sea que no tengo que volver a comer en la hora del almuerzo ya veremos lo que voy a almorzar no sé a ver qué invento que hay por ahí y ya es ahora de lo que es de después de almuerzo a la tarde comía dos veces o sea de merienda y después para la comida y ahora estoy comiendo o sea almorzando estoy merendando y a las seis y pico de nuevo necesito otra pequeña merienda como de nuevo a las 7 7 y media 8 máximo no estoy comiendo tan tarde disculpen la claridad que se va el sol ya y después antes de acostarme me estoy tomando medio vasito de yogur o sea para que me caiga con el estómago porque me da mucha hambre entonces cuando tienes hambre debes de comer porque como que te lo está pidiendo no entonces es una cuestión de que tú no quieras comer para no subir peso en el primer mes en este primer periodo que voy llevando bueno decir en este primer trimestre no he subido tanto de peso creo que un no sé si uno un poquitico es lo que uno va subiendo pero si la barrio va a no sé se va creciendo va haciendo espacio no para 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 el crecimiento del bebé que ya los tres los tres primeros meses es cuando ya ellos están en su proceso ya después de los tres primeros meses bueno para mí ya empezó a partir del segundo una persona que me han dicho que esto le sucede a partir del tercero que piensan con esa ansiedad que tienen deseo de comer de comer y a mí me llamo ya me están pasando a pasar lo sé ya hace casi una semana que ya estoy así que me dan más hambre y entonces cuando les estaba grabando es como que me da con una fatiguita como que el estómago me dicen dame comida ya así es nada voy a desayunar buen apetito si están comiendo algo ahora para ustedes para que las que van a ser mamás o las que no porque yo sé que me están viendo muchas personas también que ya son mamás y también puedo recibir su consejo no nada miren lo que yo le estoy echando de mayonesa al pan para que sea o sea para que esté un poquito más jugosito no y no siempre lo hago porque a veces me como ayer mismo me comí un pancito con tortilla también a la hora de de una merienda mira lo que lo que como o sea para poder hacerle esto un poquito de salsa nada más porque no soy tampoco de estar comiendo tantas salsas y no sé esto lo que como le pongo una tapita arriba de pan o si sé que voy a comer de nuevo de otra por eso que digo me lo como con un pancito el vaso de yogur y de extra si acaso me como esto nos vemos ahora del almuerzo bueno este viene siendo el almuerzo arroz frijolita no tanta cantidad y también un atún un poquito de atún es una lata que abría noche entonces estoy cogiendo en pocas cantidades porque ustedes saben que tiene demasiado yodo y eso no nos hace bien a las embarazadas y por ahí un tomático pequeño con sal ahora lo que hago es revolverlo para que tampoco tenga demasiada sal y nada así que buen apetito nos vemos a la hora de la merienda no sé que me van a ver con esta ropita aunque sea un segundo porque termine de grabar el vídeo hace un ratico y todavía no he podido quitar el pulver ni quitar mi maquillaje pero llegó la hora de la merienda así que les voy a enseñar lo que voy a merendar este pan y tomático un poquitico de aceite y salecita o sea que no es que esté comiendo demasiado pan en el día porque no es cantidad o sea no llega a una bola porque es pan en rebanada y lo como dos veces al día por la mañana en desayuno y ahora en lo que son las ahora mismo son las 6 en punto es una hora que ya no o sea que no aguanto más tengo que comer algo y ya después a las 8 como y una taza diferente con yogur y yogur blanco igual y es menos de que no me por la mañana porque no es que haga daño o sea no es que haga daño porque tiene leche y eso se ve tiene nutrientes no pero como tengo que comer a las 8 8 y media bueno depende a veces como 7 y media 8 para para porque no me estoy acostando tarde máximo 10 y media 11 algo así es la hora que ya estoy ya en quinto sueño y la azúcar en este caso que a esta hora de las 6 de la tarde me he hecho una cucharadita me he hecho una cucharadita y un poquitico o sea que no lleno la cuchara pues no sé si se llega si se llega bien a miren ahí o sea se ve ahí que no es la cuchara completa y es todo lo que voy a merendar ahora así que ya cocine lo que voy a comer para cambiar o sea para comer variado es muy importante comer variado he leído mucho por eso quiero compartirles mi experiencia y y nada para estar a lo mejor usted tiene duda no sabe que comen y yo me he informado bastante he leído me ha gustado estos temas de toda una vida querido tener de ser mamá y tener bebé y bueno siempre he estado aprendiendo así que pienso no pasa mucho trabajo con con mi bebé cuando 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 nazca no así que nada voy a desayar a merendar y nada nos vemos a la hora de la cena bueno mis amores y por aquí voy a comer pasta en el codito con unos pedacitos pequeñitos que me quedaban que me quedaban del atún o sea para no desperdiciar y poder botar la lata ya que a la vez que está abierta y que comérsela y entonces pero bueno no es demasiado está súper ribiadito chiquitico y sin el agüita ni nada que trae la lata así que esto es la comida que bien que comida en el día así que hice cinco comidas ya después en la noche lo último sería un poquito de yogur nada más